Oh, ¿Vos ha contado si paviva? Like a boss Coloto es la lotería de Aruba Viradonio de vos mismo vida Antona por gusto Coloto cambiando vida Rrrraspa y ganas Coloto es la lotería de Aruba Introduciendo un juego nuevo de Rrrraspa y ganas Para promediar Coltrash tiene dos premios mayores De 100.000 florines Y ese es una notatura Un récord en el premio cash Para un total de 1.260.000 florines Pide para el Coltrash De 100.000 florines Rrrraspa y ganas Coltrash Colto es la lotería de Aruba Cambiando vida Para más información Visita nuestra página web o Facebook Feliz anoche Buen menudo sorteo de lotería de Aruba El 31 de julio de 2016 Mi nombre es Isabel Abadí Feliz anoche Mi nombre es Rubiara Toppenberg Buenas noches Con nosotros en el estudio Nosotros representantes de lotería También controlador de gobierno Nosotros pasíamos Para nuestro primer sorteo de cuatro Cifro para la noche Esa 14 de suerte en la Unitor Número nueve Tadirá el primer bolito Escriví de Ape Número cuatro Siguiente bolito Número uno Y para completar el primer premio De 14 a la noche Nosotros no bolito Tadirá el número ocho Nueve, cuatro, uno, ocho Tadirá el número Número en ganador Con el primer premio La que nos pasiva Ape de dos premios Número tres Siguiente bolito Número cuatro Número nueve Número tres Tres, cuatro Nueve, tres Siguiente bolito Número en ganador De dos premios De 14 a la noche La que nos pasiva Para ir a tres premios Número nueve Siguiente bolito Número dos Número dos Dos, dos, seis Seguiente bolito Número en ganador Para ir a tres premios La que nos pasiva Para ir a tres premios De 14 a la noche Número cinco Siguiente bolito Número cinco Una vez más Número uno Y para completar De 14 a la noche Nos pasiva Número dos Último bolito Otra Número cinco Cinco, cinco Uno, cinco Deberi número en ganador A o en noche Para Bickford Vamos a desviar Para ir a tres Último sorteo De cuatro cifras De Zodia Número siete Siguiente bolito Número ocho Número cuatro Y para completar Zodia A o en noche Número dos Siete, ocho Cuatro Dos Deberi número en ganador Para ir a tres premios De Zodia I televidentes Compañán Vamos a probar Cuatro Siguiente bolito Deberi número en noche Siguiente bolito en ganador Siguiente bolito en ganador Compañán Compañán Con un número en facilito Botecán E premio en ganador Banca de un número Cubo en match De la ganó Siguiente bolito en ganador Siguiente bolito en ganador De más grande Pá o en noche Más chá dan Kirobíala Vá de Bán Siguiente bolito en ganador Que recortaba con el loto de dieta Con un número en ganador Siguiente bolito en ganador Siguiente bolito en ganador Revendedor de loto 12 de octubre lo anuncia E ganador Durante el sorteo De merdía Para el primer premio Loto en cuatro ganador De mil De dos premios Loto en tres ganador De cinco Con un número en ganador Y de tres premios Loto en dos ganador Con un número en 250 Florín Más chá yita Bóndame Cuando se recorda Túr televidente Comprador de loto Con un número en mini Mega Un total de 340 mil Florín Si abo Upgrade Boteca Con dos florín Más acerca Con un tigén Se gana 100 mil Florín Más Un total de 440 mil Florín Con un mini Mega Siguiente bolito en ganador Com un número en disuerta Con un número en loco Siguiente bolito en ganador Más chá y bien Si abo Por un número en ganador Con un número en loto Lotería de Aruba Cambiando vida De disuerta Y deportista Aquí en Aruba Con un número en Facebook Fállanos en Twitter Para el resultado Dime el día de la noche Visita en loto Aruba.com Vélezante Un feliz anoche Y até mañana Google Trash Tiene dos premios Maior De 6 mil Florín Diese Y notatura Un récord Na premio Cash Por parte Con un total De 1 milión Punto 260 mil Florín Pide Para Google Trash De 10 florín Rasta Y gana Ya aquí Google Trash Loto En lotería De Aruba Cambiando vida Para más información Visita Nos página web O Facebook Oh Posa Conta Dushi Para Viva Like a box Coloto En lotería De Aruba Viradonia Dibu Meso Vida Antona Por gusto Loto Cambiando Vida